¡Suscríbete al canal! ¡Vaya memoria, macho! ¡Vaya memoria! Claro, lo grabé hace dos días y con eso a mí ya... Ah, sí, cogemos las bombas de... Ah, vale, 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 vale. Vale, vamos a ir... Esto es lo que os dije, ¿vale? De que podéis ir propulsando con las bombas. Por aquí todavía no hay que ir, ¿vale? Esto es más tarde, así que no vamos a ir para allá. A ver, mapa. Vale, vamos a ir para acá. Vale, chicos. Espero que os guste este juego, ¿vale? A mí me encanta, así que... Espero que a vosotros os guste. Vale, a ver. No me acuerdo por dónde hay que ir, ¿eh? Ya os lo digo. Pero no pasa nada. Lo descubrimos juntitos. Ah, vale. Vamos a ir por aquí abajo. Cuidado con los dichos estos de los huevos. A ver, si caen por ahí... Es que a lo mejor se puede ir por ahí. En serio, tenéis que explorarlo todo, ¿vale? Vale, pues por ahí no se puede. Vale, vamos a ir por aquí. ¿Aquí había algo? Joder, me van a... Putos bichos, troncos. Es que, en serio, son asquerosos. Vale, vamos para aquí. Lo sabéis, las rojas se andan con los misiles, ¿vale? Ah, perfecto, mirad. Vamos a pasar por aquí primero. A ver si se puede. No. No. Vale, pues activamos la... La estatua. Que nos indicará por dónde ir. Bueno, pues tenemos que ir a una zona nueva. Bueno, como veis, he dicho antes de... A ver si se puede ir por ahí abajo. Por esto, ¿vale? Porque nos ha tapado la entrada. Bueno, pues tenemos todo registrado. Menos la parte de arriba, que todavía no podemos ir. Y lo de arriba a la izquierda, que... Hasta que nos haga base de juego muchísimo, no podemos ir. Así que vamos a ir por donde nos ha marcado. Joder. Putos. Vale, aquí de nada, aquí... Tampoco. Ahí va, ahí va, ahí va. Me he equivocado, botón. Me suena que por aquí había algo escondido, tío. Bueno, ya sabéis que a este no se le puede matar. Me suena que había algo. Es que estoy segurísimo que cabía algo. Puede que esté haciendo tonto, ¿vale? Pero... Vale. Da igual, vámonos. A ver, a ver, los bichitos. Vale, pues volvamos. Coño. Coño. Joder. Es que hasta que no me den el salto largo, tío, es un rollo. Bueno, si sabéis vosotros de algún... De algún objeto así escondido que se me pasa a mí, decídmelo, ¿vale? Porque ya digo que yo no me acuerdo de todo. A ver, ¿por arriba puedo ir? Joder, ¿cómo va esto aquí? Vamos a ir para arriba antes de ir a donde tenemos que ir. A ver si podemos hacer algo. Madre mía, va a explotar. Por aquí es todo por los bichos estos pequeños, ¿eh? Los que se me pegan al cuerpo. Me parece una tontería, ¿sabéis? Pero... Pero es por ellos. Hay que ir por aquí. Sí, por aquí sí que había algo. No me acuerdo de dónde. Vale, a eso le disparamos y ya no deja pasar, ¿vale? Vale. Vamos por aquí. Ya digo, antes de avanzar por donde tenéis que ir, sí o sí, registrarlo todo. Porque es que hay un morterazo de cosas. Me caigo, me caigo, me caigo, me muero. Vale, vale, vale. No pasa nada. Nada de vida, porfa. Es un puto. Vamos así para arriba. Vale. Aquí sí que había algo, tío. Es que me suena. Te lo juro, voy a salvar primero. Siempre que haya para salvar, guardad. Hacedme caso. Que luego de repente os matan. Tenéis que repetirlo todo. A ver si podemos subir. Ah, vale. No, no, no. Pero... Vale, esto era más tarde. Hasta que no tengamos algunas mejoras no se puede ir por ahí. Vale, vamos por aquí. Mirad, ¿veis? Siempre hay algo, tío. Vale, por aquí es un poquito arriesgado ir. Pero quiero ir, tío. ¿Ves? No, 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 me matan me matan estoy tonto, tío, estoy tonto, estoy tonto Corre sal, corre corre, 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 corre Oh, tú la envía Dame energía por tu padre Madre mía, ¿Cómo nos hemos quedado ahí? No vine a guardar, porque... Guardar con esta vida, pues, ¿eh? Un suicidio Vale, vamos a ir por donde tenemos que ir Y ya está A ver si este me da energía Oh, perfecto Perfectísimo No me acordaba, tío, de eso Si no, no me tiro Eso me lleva a acordar Vale Vamos a ir a la zona nueva Por aquí abajo, ¿no? Sí Vale, ahora sí que voy a guardar Ya tengo más energía Coño, me he equivocado, botón Vale, sigamos Oh, perfecto Vale, es por aquí Diréis que es un pesado, pero es que hay cosas escondidas, tío Es que... Coño Joder Moriré en la zona más fácil Vale, esto es complicado, ¿eh? A ver Menos mal Cuando me caigo ahí Me matan Joder Con los putos wichos machos Fue tan pendiente de encontrar cosas que me da todo el mundo, tío Es que me suena que en todos lados hay cosas, ¿sabes? Es lo peor Vale, vámonos Ese es el... Uno de los malos del juego Vale, estamos en la zona nueva ¿Por aquí se puede ir? Sí Bueno, ¿veis? El icono ese es de un... De un ataque que todavía no tenemos Es cuando das el salto, pues haces... Una cosa Ya está Qué bien me explico, oye A ver Vale, nos indica para la derecha, así que vamos a ir para la izquierda Ah, sí ¿Por aquí se puede ir? No Bueno, como nos caigamos ahí, hemos muerto, ¿eh? Bueno, no morimos así... En un momento, ¿sabes? Pero nos va a quitar bastante energía Cuidado, cuidado, vale ¿Cómo cogemos eso? Pues así Vale, tenemos 30 misiles ya Vale, aquí no hay nada, así que vamos ¿Veis por qué he ido por aquí? Siempre hay cosas, tío Siempre ¿Se puede? No Vale, vamos por aquí Vale Aquí ya sí que no me acuerdo de lo que había Ah, vale Por aquí se va a otra zona Podemos ir ahora mismo Y coger algunas cosas, creo O esperarnos a ir En su debido momento, ¿vale? Pero bueno, yo voy a ir, a ver si lo veis Y cogemos un par de cositas Eso es agua, eso no nos mata, ¿vale? Pero mejor no tirarse de momento Aquí no podemos hacer gran cosa Porque todavía no hay que ir, ¿vale? Cuidado con los peces esos Me cago No llego, no llego Me cago, me quitan un montón Me quitan 30 de vida Voy a ir por aquí Aquí sí que hay algo Aparte de un bicho ¿Veis? Por cierto, esos peces son Creo que No sé si era aquí O era más adelante Que se hacían más grandes todavía, ¿sabes? Ah, vale Ahora Vamos por aquí Ya, digo, aquí todavía no hay que ir Podéis ir si queréis coger un par de cosas Esto no lo podemos romper todavía, ¿vale? Vale, aquí hay algo Más misiles Pero No podemos cogerlos todavía A ver por aquí No, vale A ver, vale Por eso venía yo aquí Un objeto desconocido Más adelante Estos objetos se transformarán En otra expansión No sé si es porque Lo hemos cogido antes de tiempo ¿Vale? O Porque realmente ha sido juego ¿Vale? En el caso es que ahora podemos romper Esos bloques Y así podemos coger El misil este de aquí Vale Vale Vamos Y ahora vamos a ir por ahí arriba Vale Con las bombas También los podemos romper Vale Vale, por aquí No podemos ir Ni con las bombas Yendo para arriba Vale Ya lo he probado En mis momentos de aburrimiento Eso sí Por aquí hay un montonazo de cosas Por arriba Creo que hay algo No recuerdo bien la verdad No, no hay nada Vamos para aquí Vale Tenemos que huir ¿Cómo era esto? Bueno, ya sabéis que aquí no deberíamos de estar ¿Vale? No sé si habéis oído Que se aceleró la puerta Cuando he pasado Es un claro ejemplo De que no deberíamos de estar aquí Todavía, ¿vale? A ver Para Estoy por ahí, tío Vale, rápido Vale Perfecto Yo es que antes de ir a A donde nos ha marcado el mapa Siempre vengo aquí Para coger todas estas cosas Vale Esto es fácil ¿Vale? Esto Saltamos A ver Y se cuelga Ya está Pero es útil Aquí no hay nada mal ¿No? No Creo ¿Por aquí se puede ir? No Vale Vale, pues ya está Ya hemos cogido un par de cositas Así que vamos por aquí Esta zona no tiene mucho de momento ¿Vale? No lo podemos romper todavía Y ni llegamos Así que Nos va a tocar volver Pero como somos más listos que el juego Pues hacemos así Y pasamos Que no nos sirve un pana Porque creo que por aquí Ya sé que no podemos Así Vale Vale Pues sigamos Aquí está mi nave ¿Vale? Ahora la vamos a ver Aquí no hay nada Aquí arriba tampoco hay nada Creo No No hay nada Ahí sí Que hay algo Pero Creo que nunca había conseguido llegar Tío A lo mejor me lo estoy inventando también ¿Vale? Esto puede ser Da igual Lo dejamos Mirad la nave La que podemos guardar Creo Sí No hay nada más En esta zona Creo Vale Esto todavía no podemos entrar aquí ¿Vale? Esta es más una zona de paso Para coger cosas Que otra cosa Volveremos casi En el final ¿Vale? Pero De momento No hay nada más que hacer Vale ¿Veis? Eso es cuando tengamos Creo que era Una de las últimas expansiones Creo No me acuerdo Que es Que corres más Y puedes romper Esos bloques Vale Vámonos aquí Vale Antes de ir ahí Vamos a tirar para abajo Hemos cogido un montonazo De cosas Ahora podemos ir por aquí Antes no habríamos podido Porque como no teníamos No teníamos el agarre Pues Vale A ver que por aquí Joder Siempre me equivoco Eh Cuidado Vale Vamos por aquí A ver que hay Más misiles Vale Ahora sí Vamos a ir por donde nos indica Que ya va siendo hora Vale 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 Es muy fácil el juego Nunca Nunca te vas a quedar atajado Porque siempre te Indican por donde ir Así que es dificilísimo Que te quedes ahí Sin saber donde ir Decíamos estar detenido Así que Coño Vale Pues vamos a A la zona Vamos a guardar primero Que hemos cogido un montonazo De cosas Vale Pues vamos Es que Es que De verdad Tengo Una paranoia De que hay Cosas en todos lados Esto como se le mataba No se le mataba A esto No me acuerdo Coño Me va a matar Él a mí Vale Por aquí Joder Con el puto Bicho ese Vale Ahí arriba Hay misiles Así que Eso se rompe Sí Vale Me cago Vale Esto tenemos que ir luego Lo vamos a poder coger Dentro de De poquísimo Si veis que hay Misiles O objetos Ocultos Como ese Que Que veis que es tan fácil De coger Pero a la vez No es posible Esperaros Porque os van a dar Una mejora de algo Y lo vais a poder coger Joder Vale Era por aquí No sé Mira que bien Viene ahora Lo de La mejora de agarrar ¿Sabes? Aquí no Aquí me caigo Hostia Es que esto Me quita vida Aburrir Mira como me ha dejado Vale Vamos a coger Primero esto Tenemos un nuevo disparo No se elige entre disparos Vale Vamos a ir siempre Ahora con este disparo Y ahora vamos a poder coger El Los misiles Esos Que habíamos dejado Antes ¿Veis? Ahora podemos coger A los Malos Y subirnos Encima de ellos Así que vamos a ir Ahora mismo A por los misiles Los vamos a coger Y los vamos a dejar Por hoy Así que vamos a volver No creo que si por aquí arriba Se llegaba también Para allá Vamos a ir por aquí A ver Oiga al revés Bueno da igual Vamos a por los misiles Y ya iremos para acá Ah pues tenemos que ir por aquí Vale Pues nada chicos Lo vamos a dejar en ese punto de guardado Hemos hecho un montonazo de cosas Eh eh Joder Bueno pues lo dejamos aquí chicos Si os ha gustado el vídeo Le podéis dar un like Favoritos Comentáis Espero que os guste el juego Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Chau